En el recorrido por la empresa Cepillos y Artículos Plásticos, el secretario general de la CTC, Ulises Genarte de Nacimiento, junto al primer secretario del partido en Cigo de Ávila, Carlos Garrido Pérez, comprobaron las alternativas practicadas para el aprovechamiento de todas las materias primas y elevar las contribuciones a los mercados locales y la exportación de esos productos de alta demanda y actualmente deficitarios en el país. El miembro del buro político del partido también intercambió con dirigentes sindicales y administrativos sobre la garantía de la participación de los trabajadores en la gestión económica para la producción de bienes y servicios. Es decir, nosotros tenemos que lograr motivaciones, motivaciones, incentivos a ese trabajador para que incremente su productividad, su eficiencia, la economía mejore y como resultado de ello se genere entonces un incremento de los ingresos. Durante el intercambio se instó a la actualización constante de los convenios colectivos de trabajo, sobre todo en los momentos actuales, de cambios en el marco laboral, los cuales se exigen de un mayor pensamiento creador para elevar los salarios, pero con respaldo productivo. Osvaldo Sánchez Naranjo, Portal Noticias.